Hola, soy Ángel de Día Comprado Online. Queremos recomendaros nuestras chirimoyas, ya que están de temporada. Esto es, en su mejor momento de consumo y al mejor precio. Para poder disfrutar de una buena chirimoya, lo mejor es seleccionar un producto que esté maduro. ¿Cómo selecciono un producto maduro? ¿Cómo lo distingo? Muy sencillo, su carne cede ligeramente al tacto. De todos modos, si al comprar en la tienda encuentras las chirimoyas un poquito enteras, no te preocupes. Porque en casa, teniéndolas a temperatura ambiente, manteniéndolas siempre fuera de la nevera, por supuesto, van a madurar en muy poco tiempo. Deciros que la chirimoya es una fruta muy rica en fibra, con un alto contenido en agua, un sabor muy dulce y un delicioso aroma. Recordad que las tenéis a la venta en Tiendas Día, Tiendas La Plaza de Día y, como no, en Día.es. Espero que os gusten. Hasta luego.